El presidente Luis Arce Catacora el día de hoy entregó construcción de redes de gas domiciliario para las comunidades de Surima y Moctulua. Esto va a beneficiar a más de 30 familias por su aniversario del departamento de Chuquisaca. El presidente Luis Arce Catacora sigue, sigue inaugurando obras en favor de la población más necesitada. Nuestra hermana Florita Aguilar, Secretaria Ejecutiva Nacional de nuestras hermanas Bartolinas. Y por el intermedio de todas nuestras hermanas Bartolinas presentes. Saludó también al hermano Ángel Fernández, uno de nuestros beneficiarios aquí del proyecto de distribución de gas que hoy entregamos. Saludó también al hermano Reinaldo Cruz, presidente del MASI-PSP de Chuquisaca. A todos nuestros hermanos senadores, diputados, que nos acompañan, asambleístas departamentales. A nuestra hermana ejecutiva departamental de nuestras Bartolinas también, que nos acompaña acá. Un saludo al hermano Rafael Jaldín, coordinador gubernamental, aquí en el departamento de Chuquisaca. A nuestro hermano Alejandro Paco, secretario ejecutivo de la subcentralía de Surima, distrito 7. A nuestro hermano Cristóbal Flores, ejecutivo de la provincia Oropesa Primera. A todas nuestras subcentrales del distrito 7, Tapial, Surima, Chaco, Chukichuki, La Palma. Un gran abrazo, hermanos, hermanos. ¡Lucho, lucho, 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 lucho! A nuestros nuevos maestros, maestros y estudiantes de la Unión Educativa. Fray Gabriel María Landini, que nos ha deleitado también con esa hermosa danza. Un saludo, por supuesto, a la planta ejecutiva, trabajadores y trabajadoras de YPFD y de redes sociales que están acá presentes con nosotros y por supuesto un abrazo a nuestros hermanos y hermanos chuquisaqueños en este mes aniversario felicidades chuquisaqueños chuquisaqueñas saludar también por supuesto en esta ocasión a la militancia del movimiento al socialismo al pueblo boliviano que nos sigue a través de los medios de comunicación y de las redes sociales estamos contentos de estar en Zunima por primera vez y no llegamos con las manos vacías hermanos llegamos con obras para Zunima ¡Aplausos! ¡Aplausos! Tres redes de gas hermanos y hermanos se ha trabajado y se ha conquistado desde bastante tiempo atrás todo empieza con la nacionalización de los hidrocarburos cuando nuestro hermano Evo juntos ahí en el Chaco tal ingenio nacionalizábamos hermanos hidrocarburos uno de los objetivos que nos habíamos planteado en ese momento era que el gas ya no se vaya al exterior sino que el gas se quede para nosotros para el disfrute de nosotros los bolivianos y las bolivianas y el gas domiciliario es parte de esa política de que el gas de que los recursos naturales son nuestros y son para disfrutar de nosotros mismos hermanos y hermanos ¡Aplausos! 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 Por lo tanto aquí venimos con nuestro ministro ha sido un trabajo arduo como él mencionaba pero ya tenemos la red de gas aquí para entregar aquí en el municipio de Sucre aquí en Surima es muy importante seguir con este trabajo es una necesidad de todos y cada uno de tener en su domicilio el gas el gas domiciliario yo quiero aquí manifestarles que entre la estrategia que tenemos para seguir avanzando con la distribución de gas aquí para el municipio de Sucre tenemos también la ampliación de la red secundaria hasta la comunidad de Chiquichuqui y la compuerta ¡Aplausos! Y poco a poco iremos avanzando hacia la palma también hermanos con seguridad ¡Aplausos! 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 Este trabajo que se hace hermanos es gracias a la voluntad que ustedes han tenido a la sabiduría del pueblo boliviano en octubre 2020 hemos recibido un apoyo mayoritario de la población más del 55% apoyó nuestro proyecto hermanos ¡Aplausos! 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 Y ustedes hermanos hermanos parte del pueblo chuquizaqueño aquí del pueblo boliviano pidió un gobierno del pueblo y para el palo y aquí está su gobierno entregando obras en Surima hermanos ¡Aplausos! 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 Esa batalla ese valeroso pueblo no fue en vano hermanos todo lo que hicieron gracias a ustedes recuperamos la democracia gracias a Surima por apoyarnos Y nuestro compromiso de seguir trabajando. Hay muchas cosas por hacer. Vemos hospitales, vemos pedidos de hospitales, de gas domiciliario, para todo lado. Vamos a seguir nuestro compromiso de seguir trabajando. Sabemos que estamos yendo por buen camino, estamos mostrando gestión, resultados, pero estamos conscientes también que nos falta y nuestro compromiso aquí, hermanos, en Zunima. Seguiremos trabajando por todos, cada uno de ustedes, desde el Gobierno Nacional. ¡Aplausos! 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 En las semanas hemos avanzado en salud, en educación y estamos avanzando en la economía. Este es el resultado de que la economía está mejor Cuando llegamos, como ustedes saben, no había platita Se habían llevado todo y nos habían endeudado más de paso No nos hemos quejado Hemos hecho lo que sabemos hacer Trabajar y trabajar hasta que ahora, hermanos y hermanos Otra vez, Bolivia vuelve a los medios de comunicación internacionales Elogiando el manejo económico de nuestro país La BBC de Londres sacó hace un poco tiempo atrás Un estudio que había hecho sobre todo lo que está pasando en la región Y llega a la conclusión, hermanos y hermanos Que Bolivia tiene la menor inflación en toda la región Y hay otro estudio internacional Que nos dice que el país más preparado Para enfrentar los efectos negativos De la guerra entre Rusia y Ucrania Es Bolivia, hermanos y hermanos Así avanzamos Así necesitamos nosotros El apoyo del pueblo boliviano De nuestras organizaciones sociales Bajo la premisa de la unidad La unidad es un prerequisito, hermanos Para avanzar en todo lo que estamos haciendo La unidad es un prerequisito, hermanos y hermanos La unidad del pueblo La unidad de nuestras organizaciones sociales Nos hace fuertes como gobierno a nosotros El pueblo unido El pueblo unido Vamos a ser adentro El pueblo unido Vamos a ser adentro El pueblo unido Vamos a ser adentro Y así unidos Los queremos ver siempre, hermanos y hermanos Así avanzaremos Porque nuestro compromiso Con el pueblo boliviano Con los más humildes Con los olvidados Es nuestra regla Vamos a seguir trabajando Avanzamos cada vez más Entregamos obras aquí En conmemoración Del grito libertario 203 aniversario Del grito libertario El Chukisaca Y estamos Estamos inaugurando Un camino La doble vía Hacia Yamparaes Ucre Yamparaes Acabo de anunciar En Poroma Hermanos y hermanos La construcción Sucre Poroma Toro Toro Para el departamento También Ese es el compromiso Del gobierno Con Chukisaca ¡Que viva Suriva! ¡Que viva Chukisaca! ¡Que viva Nuestras organizaciones sociales! ¡Que viva Nuestro estado Plurinacional De Bolivia! Muchas gracias Felicidades En buena hora Hermanos y hermanas ¡Fuerte los aplausos Queridos hermanos! ¡Ese bandera Se riva, 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 riva! Gracias al presidente Luis Arce Catacora En esta entrega De una construcción De redes de gas Están beneficiando 830 personas En estas localidades En el norte Del departamento De Chukisaca Estamos hablando De Surima Y Moctolo Una inversión De 9.8 millones De bolivianos Por parte de YPFB Caracterizan Lo que ha sido La construcción De redes de gas En todo el país Una medida efectiva De brindar dignidad A las vidas De millones De bolivianos A partir De la nacionalización De los hidrocarburos Como podemos ver En imágenes Se va a proceder A poder prender Una cocina Una imagen característica De las instalaciones De gas Ahí las personas En estas localidades Ya no tendrán Que hacer filas Para poder obtener Garrafas De gas licuado Sino que Tendrán instalaciones Domiciliarias Como podemos ver En estos momentos Ahí en Cada una De las cocinas De las familias De estas localidades Los precios Oscilan entre 8 y 15 bolivianos Por mes El poder acceder A este servicio Y claramente Se está dignificando La familia De cientos De bolivianas Y bolivianos En el municipio De Sucre En el departamento De Choquizaca Las imágenes Muestran Estas obras La instalación De medidores La instalación Domiciliaria De lo que va a ser Esta construcción De redes de gas En Surima Y Mojtulo La alegría De la gente Se pudo observar Desde temprano La expectativa De poder recibir Al primer mandatario Y poder Llegar A este lugar En el norte Del departamento De Choquizaca Además se acompañaron Con diferentes Anuncios De obras Conexión Caminera Entre otros Y obviamente Resaltando La efectividad Y la importancia Del modelo económico Social Comunitario Productivo Lo cual está teniendo Una atención Especial del mundo Entero Esta entrega De obras Es parte Precisamente De este modelo Económico Que busca Satisfacer Necesidades Que busca Invertir En el pueblo Para poder Dignificar La vida De cada uno De los bolivianos Y las bolivianas Este escenario Nos muestra Que se va a proceder A la chaya Respectiva La tradicional Bueno pues Chaya Que va a lograr Dar inicio Efectivo A lo que es Esta entrega De redes de gas En la localidad De Surima Está el primer Mandatario Con diferentes Autoridades Nacionales Como también Autoridades Locales Que están Siendo parte De esta entrega De obras Como podemos ver También en imágenes Se encuentran Las organizaciones Sociales Representantes De la confederación De mujeres Campesinas Bartolina Siza Igualmente Comunarios Comunarias De esta Saludas Saludas